Hola, mi nombre es Melissa Cusa y soy coordinadora de Experiencia Infantil aquí en Nicholas Children's Hospital. Padres, ¿están buscando formas emocionantes de mantener a sus pequeños entretenidos este verano? Bueno, acá hay un regalo. Hoy vamos a explorar algunas manualidades fantásticas que sus hijos pueden hacer en casa, perfectas para la temporada de verano. Empecemos. Nuestra primera manualidad es campanas de viento con caracoles marinos. Lleve a sus hijos a una aventura inspirada en la playa sin salir de casa. Reúna caracoles marinos, madera flotante o un palo resistente, cintas de colores y hilo de pescar. Deje que sus hijos pinten y decoren los caracoles con colores brillantes. Luego, conéctelos a la madera flotante o péguelos con hilo de pescar. Finalmente, hazte cintas de colores en la parte inferior. ¡Y listo! Han creado unas hermosas campanas de viento que capturarán la esencia del verano con cada suave brisa. A continuación, tenemos fabricación de cometas de papel. Abrace los cielos soleados y la diversión al aire libre con esta manualidad. Tome papel de colores, cuerdas, espigas o palos de bambú y materiales decorativos como marcadores y pegatinas. Ayude a sus hijos a recortar la forma de una cometa con el papel y déjelos decorarlos con su propio estilo único. Sujete la cuerda a las espigas o palos de bambú y estarán listos para volar su cometa hecha a mano en lo alto del cielo de verano. Nuestra manualidad final es frascos de recuerdos del verano. Crea un recuerdo especial de los maravillosos momentos creados durante las vacaciones de verano. Anime a sus hijos a recolectar artículos pequeños, como caracoles marinos, piedras, flores secas u objetos pequeños. Colóquelos en un frasco, ordenándolos en capas para crear un deleite visual. También pueden escribir sus momentos favoritos en pequeños pedazos de papel para agregar al frasco. Cierrelo bien, etiquételo con la fecha de verano y atesore esos recuerdos para siempre. Ahí lo tienen, padres. Tres emocionantes manualidades de verano para que sus hijos disfruten en casa. Estas actividades no solo los mantendrán entretenidos, sino que también traerán el espíritu de verano a su puerta. Recuerde priorizar la seguridad mientras hacen estas manualidades. Asegúrese de que sus hijos utilicen materiales y herramientas de arte aptos para niños y adecuados para su edad. Siempre supervise de cerca a los niños pequeños, especialmente cuando manipulen objetos pequeños o usen tijeras, pegamento o cualquier material potencialmente peligroso. Guíen sus hijos a través de cada paso, demostrando prácticas seguras y abordando cualquier inquietud que puedan tener. Reúnan sus materiales, sean creativos y hagan que este verano sea inolvidable para sus pequeños. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!